...a la Ciudad de La Paz para poner la disposición ante el Ministerio Público debido a que esta persona estaría involucrada dentro del gasto de los gases y se está averiguando si también estaría involucrada de acuerdo a las investigaciones en el caso de las ganancias ilícitas. Dentro de todo ello ha sido puesta la disposición del Ministerio Público y en la Ciudad de La Paz va a estar su definición informativa y nosotros creemos que así mismo va a ser presentada con una imputación ante el juez de mis cautelares y va a ser su audiencia. Este coronel ya hablaba de varios investigados. ¿Qué número de investigados sería este en este caso? Ese sería el número 20. Nos faltan aún más personas de las cuales se está haciendo precisamente el trabajo en este sistema que es un poco enredoso, pero se va a llegar a esclarecer todo este caso. Coronel, ¿todavía continúan en soldas policiales a la espera de su traslado también el ex puñado como el capitán de Yotz? Sí, nos está llegando, tenemos entendido las órdenes, hechazado por parte del juez de medidas cautelares Sí, estos van a ser trasladados precisamente a los centros penitenciarios y a ser determinada la audiencia. ¿En el caso del capitán Ibar Gómez ya fue cautelado también, coronel? Sí, tenemos entendido de que ha sido el día sábado haciendo sus medidas cautelares y este está en un centro por reclusión y detención en un centro penitenciario por cuatro meses.